Morat y Álvaro Solera 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 Yo contigo, tú contigo, yo pegaré un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos, va a rendirse el mundo entero, yo contigo, tú contigo, le daré la vuelta al cuento, y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor, yo contigo, tú contigo. Goló, goló, goló,으면, quema sin mí, goló, 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 queda sin mí, goló, 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 goló. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas, chicos. Vaya temazo. Os auguramos muchos éxitos. Espero que tengáis millones y millones de reproducciones en YouTube. Vais a su... Gracias por ver el video